Música Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy vamos a abrir mis nuevos auriculares Para grabar y escuchar los juegos mejor por las orejas A ver, que ahora que lo pienso no voy a escuchar Los juegos por el culo Un poco re turbio Ha sido eso Pero bueno, vamos a verlos Esta es la cajita Así son Le he quitado el precinto también como a los otros productos Para no tenerlos que abrir al vídeo Los abrimos por aquí Voy a necesitar un destornillador Para ayudarme Y aquí tenemos los auriculares Para que veáis que no hay nada más La caja La que he liado Un poco más Y se ve que en medio Medias tonterías encima Mira No están ni usados Se mueven Se mueven Se tiran Se abren para la cabeza de cada uno Tienen Micrófono Aquí Tienen micrófono Incorporado Para que veáis que no están Ni desembalados Vamos a darle al flash Para que veáis que no están Ni desembalados Tienen Hasta el precinto puesto Mira El precinto puesto Que lo voy a desprecintar Con vosotros Quiero salir Esto Ya está Como brilla, eh Y ahora vamos a desprecintar El USB Lo quitamos Lo probamos A ver Las luces que tiene Voy a apagar El flash Del móvil Apagó el flash Le damos al botón Hola Tú Qué guapos Qué guapos En azul El micrófono También tiene esto Que parece Una linterna Qué guapos Los había llovido Todavía Qué guapos Tú Oye Y ese es Tú Y los apagó Y los vuelvo a entender Los apagó Lo entiendo Lo apago Lo entiendo Los desenchufo Y para que no se desgaste Mientras que no los use El USB Ni lo otro Los cierro de aquí Y me ha caído Tengo que agarrar Al visto la habitación Se me ha caído Se me ha caído El precinto De la otra Perdón Pues no lo encuentro No se encuentra Bueno A ver Estos Son Los auriculares Voy a explicar Más cosas Mira Mirad Quedan Quedan Así Más cosas Enseñar Que no Que todavía quedan Dos o tres años Para que la enseñe Es broma, quedará alguno menos Quedará alguno menos Quiero hacer lo de enseñar la cara especial 200, 300 subs 500 incluso Quiero hacer un especial para enseñar la cara Entre los 200 y los 1000 subs Eso es lo que quiero hacer Ahora que ya os he dicho esto Son unos Game Hot Set Hace 11 Están en Black Blue Que son los míos En Black Red Que son rojos y negros Y en Black Green Que son verdes y negros Sirven para PC Como que para Cuadernos Como que notebook Como que sirve para cuadernos No sé Nintendo Switch Bueno continuamos que he tenido que hacer un corte de imprevisto Nintendo New 3DS 3DS LL Móvil Phone O sea El móvil Con lo que estoy grabando esto Y el móvil secundario Como yo lo tengo Voy a enseñar El chufa Bueno, Carlos Se ha servido para El teléfono móvil Ipad Ipad Y MP4 Xbox One Xbox One S Y Xbox One X Que es la que yo tengo Micrófono ¿Cómo se dice? Me estoy grabando mucho Golpes al A ver Que le estoy pegando Golpes al Piii Trípode Micrófono adaptador Adaptador No incluido Y PS4 PS4 normal Que es la que yo tengo PS4 Plus Y es Slim Y estas curvas Que puedo enchufar Tienen Esto Que es lo de enchufar Los móviles Y lo de enchufar Las micositas Que es este USB Y le voy a dar El volumen Y quitar El micro Bueno Y estos son Los auriculares Vamos a darle A push A tope Opa Bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Así que Hasta luego A Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!